El aporte que el gobierno central ha hecho en nuestra cooperativa ha sido grande en este tiempo que ha estado, estos dos años, porque hemos recibido un apoyo grandioso en el cual nosotros hemos sido beneficiados, me gusta ese acercamiento que ha tenido con la gente, la oportunidad que nos da a nosotros los productores de conocer de primera mano a veces la información por ese acercamiento que él ha tenido hacia las organizaciones rurales. Yo creo que si seguimos así, pues El Salvador puede mejorar productivamente. Gracias por ver el video.